Bueno, David, el último partido del año, con un empate, lo primero de todo, una valoración del partido. Bueno, está claro que jugábamos contra un grandísimo equipo, con muchísimos recursos, y que está claro que nos ha expuesto y nos ha exigido al máximo nivel. A partir de ahí, creo que hay que estar contentos por el esfuerzo, por el trabajo, pero también está claro que hemos empatado contra el FC Barcelona, que es complicadísimo, es difícil, pero yo apelo a la exigencia de mi vestuario y como queremos hacer cosas importantes y no nos podemos conformar, está claro que es un punto importante contra un grandísimo equipo, pero tenemos que estrujarnos y ver cómo podemos mejorar y por qué se nos ha escapado del partido. Creo que en algún aspecto nos ha faltado un poquito más de personalidad, de creérnoslo, de saber que estábamos a la altura y es un poco donde tenemos que también asumir y asimilar que muchas veces el aspecto psicológico es fundamental y creo que ahí es un poco lo que nos ha penalizado hoy, pero en definitiva creo que al final, como siempre digo, hay que saber lo que somos, de dónde venimos y al final teníamos delante de un transatlántico y hoy hemos estado a la altura de las circunstancias y hay que estar contentos, pero bueno, hay que también ser autocríticos y ver cómo podemos estrujarnos para poder mejorar. ¿Los últimos dos minutos del partido estaban Anís Santos preparados con la camiseta de portero o jugador? Hoy era complicado meterlo. Al final está un frente en el horizonte y hay que también entender que es como todo, hay que saber a veces cuándo se expone y cuándo no. Teníamos faltas para hacer, ellos tampoco se veían que quisiesen exponer mucho y es un equipo que también estruja muy bien y sabe sacar un partido del error o de la ansiedad del rival y bueno, en cualquier caso era una posibilidad, pero bueno, ya hemos creído conveniente quizás tirar por otro lado y bueno, en cualquier caso, el detalle más allá del 5 para 4 es que ahora mismo estamos un poco enfadados porque no hemos ganado y hemos empatado, insisto, contra todo un FC Barcelona. Entonces, dice también mucho del carácter que quiere tener el vestuario y bueno, y que seguimos, que también hay que estar contentos, reitero, que la gente no se confunda porque yo no quiera esconder mis sensaciones ni mis sentimientos, que al final hay que entender, repito, lo que somos y cuál es nuestro sitio, de momento. Ahora toca descansar unos días con la familia y poner la mente ya al debate. No, está claro, ya estábamos hablando del vestuario y ahora hay que recargar pilas, hay que intentar recuperar las molestias de la gente que estaba tocada, a ver la medida posible si pueden llegar todos al envite del lunes y también asumir que tenemos otro partido a cara de perro contra otro grandísimo equipo, otro equipo que también con mucho carácter, mucha categoría, duro, contundente. Al final, un poco lo que estamos viendo cuando quieres estar en las grandes citas y pelear por ellas, al final las pamplinas no valen para nada y hay que mostrarse sólido en multitud de detalles que son los que al final marcan la diferencia y lo que te hacen llegar o no llegar. Gracias, David. No, a vosotros.